Te presentamos esta Mercedes ML350 CGI Sport AMG modelo 2012 en color blanco perla. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos y rines de aluminio. Lo mejor de todo está en el precio. Este Mercedes puede ser tuyo por 350 mil pesos. Si quieres conocer modelo, marca, diseño, ahora también puedes visitarnos en nuestra página www.car1tv.com. Ahí encontrarás el auto que estás buscando. ¡Te esperamos!